Desde hace 60 años el pantano envuelve a la Magdalena, ermita a la que los caspolinos peregrinaron durante siglos. Tardaban un día entero en llegar, tenían que pasar además el ebro en barca. En épocas de sequía fuerte venían aquí a la ermita, cogían a la santa, la imagen de la santa con el perrillo y se lo llevaban al pueblo. De 1934 consta el último ermitaño en este lugar venerado desde la reconquista y que adquirió relevancia en el 16. Concretamente en 1520 hay un documento que es el de la fundación del priorato de la Magdalena de la ermita, de la Magdalena de Caspe, por parte de la Orden de San Juan. Y a partir de ese momento, en 1520, este edificio se convierte en un pequeño edificio conventual. Tenemos unas inscripciones que nos dicen que el edificio estaría finalizado o esa reforma del edificio estaría finalizada en 1730 y a esa fecha corresponde el grueso de lo que se conserva en la actualidad. Es por tanto un edificio barroco. Su deterioro es evidente, es tal que varios colectivos de la ciudad del compromiso se están movilizando para intentar remediar su colapso.